Increíble fue tu noticia, pero más importante es mi exclusiva internacional. ¿Internacional? ¡Wow! Le hice una entrevista a la mujer más importante de la boda de Harry y Meghan Markle. ¿Y no me llevaste? Los pasajes están muy caros. Vamos a verla. Gracias por recibirme en su palacio. Su nieto está casado y la prometida ya lo está controlando. ¿Es verdad que Raúl de Molina y Lili Estefan están invitados a la boda? Como ven, es una mujer de pocas palabras, pero se ve elegante. Me voy antes que me mate. ¿Qué te pareció? ¡Wow! 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 Y ahora vamos con la chica del tiempo. Lupe tiene el día libre y hoy tenemos al chico del weather, Robert. Gracias, Clarisa. ¡Wow! Las temperaturas están muy frías en 59 grados en cuatro estados de la nación. Pero aquí hace mucho calor. Sex. Se nos acabó el tiempo. Esto es Noti 30. Si tiempo es lo que hay, ¿cierto, Roberto? Sex. Sí, se acabó el tiempo. Esto es Noti 30. Yo soy Chualy Showy. Se acabó el tiempo. Esto es Noti 30. Yo soy Chualy Showy. Y este no sé quién es. No, 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 no.